Era un claro despertar Era un sueño de mi amor Canta, que el corazón se ve Canta y canta Que los amores sinceros Me rotan de mi garganta El viento me trae recuerdos 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 confundible de una mujer inquecura, elegante confundible de una mujer inquecura. Canta, que el corazón se ve, canta y canta, que los amores sinceros me brotan de mi garganta. En el silencio del campo, me gusta ver tu sonrisa. Me gusta ver tu sonrisa, en el silencio del campo, me gusta ver tu sonrisa. Me gusta ver tu sonrisa, cuando despertes del sueño, entre besos y caricia. Cuando despertes del sueño, entre besos y caricia. Canta, que el corazón se ve, canta y canta, que los amores sinceros me brotan de mi garganta. Canta, que el corazón se ve, canta y canta, que los amores sinceros me brotan de mi garganta. Canta, que el corazón se ve, canta y canta, que los amores sinceros me brotan de mi garganta.